Estoy muy contenta de que haya venido tanta gente a solidarizar con el comandante Ramiro. Gracias. Atraviesa en tu soledad, en tu silencio sin piedad, no hay corazón, no hay corazón. Junto a la brisa el viento va, revoloteando en tu esplendor. El tiempo es algo que se va, como queriéndose quedar. Aire que dejas respirar, vuela silencio y libertad. Aire que dejas respirar, vuela silencio y libertad. Yo desde aquí no sé qué dar. Solo procuro responder, todas tus caretas las que son. Párete de tu alma y mi canción, del corazón. Del corazón, del corazón. Siempre esperando, duermo hoy, tras la noticia de tu voz. La que dejas respirar, vuela silencio y libertad. Aire que dejas respirar, vuela silencio y libertad. La que dejas respirar, vuela silencio y libertad. Vuela silencio y libertad. Vuela silencio y libertad. Vuela silencio y libertad. Y ahora quiero recitar un poema que escribí en el año 87 desde un cerro de Valpreizo. Este poema se titula A mi hermano el comandante Ramiro. Hermano, hermano mío, qué alegría verte, te tenía sostenido en la mente, en el influjo de tu lucha te acompañé día y noche. Hoy afloran estos versos simples, naturales en todas sus formas, profundos, sinceros como lo fueron siempre. Hace tanto que no te veía, más estabas como tú estás a veces, tal vez en la ciudad, una varada de bus en los montes, verdes árboles revolucionando tu inquietud. En las quebradas, junto a los eucaliptos, en un país cualquiera pero exacto, o en los recodos de tu imaginación, recorriste en mil sueños los caminos de la libertad. En todas partes te encuentras, con tu conciencia de siempre, con tu mutismo enclaustrado, con tu ideal bien concentrado, con tu guerra interior desatada a la hábil tarea comprometida. Hermano mío, ahí estás, el hombre, el líder en el silencio, qué impotencia siento. Solo pudimos vernos un momento, vuelas más rápido que los pájaros en el azul del cielo. Extrañándote durante un mudo tiempo, sé que nombrarte lo debo, ni en la hora de mi muerte arrancarme podrían este secreto. Porque admiro, porque admiro por sobre todo los valores de la causa, el acceso a la llorada patria libre de los chilenos. Somos el género de la misma semilla, del mutuo sufrimiento, del temor fundamentado en la reflexión de lo siniestro. No sé si la próxima vez te veré sonriente en la cúspide de un pobre barrio de cerro lisonjero, en la avenida de una gran ciudad encarcelada, o quizás en un cementerio. Hermano, que no se canse tu fortaleza ni tu fuero interno, en la lucha por la transición estaremos, en el deber de rebelar nuestro pueblo conformista marcharemos. Despertar al que vira yerto, venceremos. Tal vez aún quede tiempo para el próximo abrazo, aunque sea nada más otro momento. Esta canción viene de un saludo que hizo Mauricio, de la CAS, de Santiago, y lo envió con mi tía Lali, para la peña de Orompeyo, que hicieron hace tres, cuatro semanas atrás. Y esto es un fragmento que yo saqué y salió esto, me van a escuchar ahora. Gracias. Vuelvo entero, vuelvo digno, vuelvo a reencontrarme con la familia, los amigos y compañeros. Vuelvo a reencontrarme con la familia, los amigos y compañeros. Vuelvo para escalarme con la familia, los amigos y compañeros. hermanos muertos, vuelvo para mirar de frente la sonrisa de mis hermanos míos. Desde esta pequeña ventana miro hacia el sur, más allá del río mío, y mi corazón se exalta con la lucha de los hombres de la tierra. ¡Juega mierda! ¡Juega! ¡Vuelvo para escalar la tierra, vuelvo! ¡Y regresar a mis hermanos, vuelvo! ¡Vuelvo para mirar de frente la sonrisa de mis hermanos míos! Desde esta pequeña ventana, vivo hacia el sur, más allá del río mío, y mi corazón se exalta con la lucha de los hombres de la tierra. ¡Vuelvo para mirar de frente la sonrisa de mis hermanos míos! ¡Vuelvo para mirar de frente la sonrisa de mis hermanos míos! ¡Vuelvo para mirar de frente la sonrisa de mis hermanos míos! ¡Vuelvo para mirar de frente la sonrisa de mis hermanos míos! ¡Vuelvo para mirar de frente la sonrisa de mis hermanos míos! ¡Vuelvo para mirar de frente la sonrisa de mis hermanos míos! ¡Vuelvo para mirar de frente la sonrisa de mis hermanos míos! este poema lo escribí a los cuatro meses más o menos que había llegado a Suecia en 1988 se llama Impotencia de un Refugiado quiero estar contigo Chile con tu enlodado polvo tierra agredosa cerros de hambre barrancos sin fondo naturaleza impura hombres sin justicia criminales del poder fétilo de sello en las cloacas niños pobres inculto el pueblo casas de bar mugrosos militares abrazando al general del crimen pero dentro de tus fronteras quiero estar tierra mía besando el pisoteado pasto de los bototos recorriendo las calles de los verdes monigotes de la ley exponiéndome al vicio al encarceramiento al ocultamiento de mis palabras papeles escondidos desvencijados en un cajón desvencijado cajón sin embargo sin embargo en la impotencia de este exilio obligado quiero oír la protesta de mi pueblo escribir un no al miserable dictador que ante el mundo quiere mostrar una demagógica democracia no a los que anhelan continuar abandonando la patria cuanto quisiera desde este sincero dolor poder emitir un voto más contra el chacal de los 15 perdidos años al monstruo que lavó cerebros llenó de nauseabundo olor a muerte la patria y sobornó con mendrugos en difamantes ceremonias militares la mente de un pueblo que ha estado por tantos años soportando falsas palabras lejos de ti patria mía parezco llevar siglos y son solo cuatro pero interminables meses de desesperación vivir en exilio es como divagar sin sentido quiero gritar con mi cerebro la espantosa realidad de lo que siento me da la visión de no estar como ciudadana en Chile marginada entre dos mundos no sé si ni existir es vida o muerte ruego Señor si tu voluntad es tan fuerte que la justicia retorne a mi pueblo que los crímenes políticos sean ventilados por los que lloramos en estos amargos días de confusión por los que impávidos están sentados mirando como transcurre el horror para que miles de chilenos esculpan el no de la victoria contra Vinochet porque los muertos salten de sus tumbas clamando por la paz porque los encarcelados políticos rehagan sus vidas porque los miles de desaparecidos sean encontrados y ocupen y ocupen al final un digno descanso ¡Gracias! 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 Elegra ¡Viento y arena! ¡Todos! Mi tierra niños que juegan Mi tierra la voz del sol Oh, 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 oh. Tierra, ríos, quebradas, esteros, lavando las piedras. Los niños de la tierra jugando en las aguas del sol. Mi tierra tiembla de miedo, de hambre y de guerra. Y yo que tan solo soy, vida que sepa. Tierra parro de lluvia, aguacero, mendigos del pan. Tierra hambre, que duele y parece lo tener final. Mi tierra tiembla de miedo, de balas de guerra. Y yo que tan solo soy, vida que sepa. Mi tierra, blanca y moneda. Mi tierra, sol y barrera. Mi tierra, viento y arena. Mi tierra, niños que juegan. Mi tierra, la voz del sol. Mi tierra, la voz del sol.